La alegría y la ilusión infantil no faltan ni un solo día del curso en la Guardia Municipal La Nana. Cada una de las jornadas que pasan allí los pequeños de nuestra localidad son muy aprovechables, tanto en el aspecto educativo, ya que es un lugar donde nuestras hijas e hijos van madurando y aprendiendo de manera destacada, como en el social, en relación a que una de sus funciones principales es que las familias con menores de tres años a su cargo puedan conciliar la vida laboral con la propia familiar. Así que un año más y ya son 14 de manera ininterrumpida. La Guardia Municipal La Nana ha cumplido con los objetivos que se plantean en cada inicio de curso. La guardia viene muy bien para los niños, para socializar a los niños, sobre todo también para niños que tengan problemas, para poder detectar posibles dificultades en el aprendizaje, posibles dificultades o niños que ya vienen diagnosticados con cualquier problema desde su casa y después también pues para, ya como siempre digo, para la madre que esté trabajando y para la que no esté trabajando para desahogo familiar, porque si es verdad que cuando se tiene el niño pues da poco tiempo quizás de hacer otras cosas, entonces puede tener, el niño puede estar aquí desde siete horas porque la madre esté trabajando seis o siete horas o la madre que por un poco de desahogo quiere traer el niño tres o cuatro horas al día. Entonces es parte de aprendizaje y parte de cuidado también del niño. Para dar la bienvenida a las vacaciones desde el equipo docente de esta escuela infantil se han planificado varias jornadas festivas en las que participa toda su comunidad educativa. Hoy ha sido la segunda fiesta en la que los focos han sido dirigidos a los alumnos de edades comprendidas entre uno y dos años. Entre las actividades desarrolladas, los pequeños que han tomado forma de frutas de verano como el melón, la sandía o la piña, han protagonizado un pase de modelos muy fresquito. A continuación han compartido en clase y con sus madres el desayuno del día. Hoy tenemos la segunda fiesta de los niños de un año. Nosotros como estos niños los vemos muy pequeños como para actuaciones, también un centro muy grande, pues los niños de dos años hacen el musical y los niños de un año hacemos como una verbena donde colaboran los padres y son juegos que se han preparado en el pasillo y en el patio. En el patio acaban al final con un juego de agua para que los niños se refresquen un poco y sobre la temática de la fruta, de la comida saludable, vienen los niños disfrazados de cada clase de una fruta y hacen una pasarela primero con trajes de baño y vestidos de fruta. Este es el colofón a un gran año en la guardería La Nana, un centro que ya piensa en la preparación del próximo curso para el que aún le quedan algunas plazas disponibles. Tenemos para el próximo curso ya casi todas las plazas cubiertas, tenemos alguna plaza de uno y dos años y este año como novedad se ha abierto una aula nueva de cero años, porque todos los años, como nada más pueden entrar los niños que nacen hasta mayo, pues todos los años vienen muchas madres con niños que se tienen que incorporar a trabajar, pero no han podido echar la matrícula durante el mes de abril porque a lo mejor un niño no ha nacido. Entonces, este año se ha quitado una aula de dos años y se ha convertido en una aula de cero, porque solamente entran ocho niños hasta estos años atrás, solo han entrado una clase de ocho niños y la verdad es que había mucha demanda de niños de cero años. Entonces, a partir de ahora, los niños que nacen ya durante, una vez que cumplan las 16 semanas, pues ya se pueden matricular para el próximo, este curso que estamos. La tercera y última de las fiestas fin de curso que va a celebrar la guardería La Nana será este miércoles 31 de julio a las 10 de la mañana.